Estos recorridos son una propuesta del alcalde Enrique Peñalosa para trabajar de la mano con la comunidad, con los ediles y con todas las entidades distritales. Quiero resaltar que este tipo de intervenciones es gracias precisamente a las líneas de inversión que se establecieron en esta administración, en donde buena parte de los recursos es para este tipo de obras. Estamos trabajando además en una intervención integral de malla vial, de espacio público, obras de mitigación y adicionalmente la gran apuesta es reabrir un colegio que tiene cinco años de estar cerrado, pero necesita unas obras de mitigación que ya tienen estudios y diseños y que esperamos desde la alcaldía local contratar prontamente. Este tipo de obras de recursos bien invertidos van a cambiar vidas en Bogotá.